¡Sí, juro! Felicitaciones, han sido ustedes juramentados. Bienvenidos oficialmente a la Sociedad Civil Peruana. Tengo como siete años viviendo. Muy feliz, muy contenta. Fue un momento tan conmovedor que no pude contener mis lágrimas. Estoy muy emocionada porque este momento es muy importante para mí, porque ahora soy peruano. Me siento muy orgulloso de serlo. Sepan ustedes que este país los recibe con los brazos abiertos y que desde hoy tienen la importante misión de defenderlo, de amarlo, de respetarlo hasta el último día de sus vidas. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.